Bienvenidos chicos una vez más al Tomb Raider Yo soy su amigo Beat y el día de hoy les tengo que presentar otro capítulo nuevo Nos quedamos en la última vez en esta pequeña como base Así como que estructurada, vamos hacia la torre, ¿dónde está la torre? Por aquí debe estar la torre, debe estar ahí atrás Vamos a activar, a poner la radiofrecuencia para que puedan venir a rescatarnos Entonces vamos a continuar con la historia Haciendo un poquito de resumen, venimos desde la aldea para subir Y repito, para poner el radiofrecuencia y podamos pedir ayuda y soporte Para que nos venga a respetar De ahí en fuera, el juego se presenta muy bien Agradable, interesante Nada problemático Vamos a ver ¿Hacia dónde? Hacia arriba Ah, flechas, bien No más Ok, a ver No sé dónde dices, por aquí creo Ah, esta es la torre creo Sí, ahí está el par Sí, supongo Que ya panís Vale Ah no, ¿qué esperaba? Que estuviera Que estuviera caliente No, me jodas Vale, vamos a ver qué rollo Para bien o para mal Ahora sigo al padre Matías Si voy a estar atrapado en esta isla Al menos tengo el mejor trabajo posible Me llama a su primer Solari Puede que Matías esté loco Pero es inteligente y peligroso Sabe cosas acerca de la isla Creo que si alguna vez salimos de aquí Será gracias a él Matías nos trata bien Controlamos las armas y la comida Cualquier cosa que las tormentas traigan a la isla Nos pertenece Y decidimos el destino de los nuevos supervivientes Matamos a cualquiera que se enfrente a nosotros Somos los amos de esta puta cárcel Embecil Seguramente esta noche lo sabremos Embrace Abraza las flamas Algo así como que Déjate morir Verga, ¿no? Puta, creo que va a ser por ahí Vale Cuidado ¿Para qué lo necesitas? Seguramente Para el generador Y como narices Vamos a subirlo por las escaleras Buena pregunta Vamos a dejarlo aquí de momento Podemos ¡No! Saca la cabeza Cabrón Bien Eh, los hicimos volar Eso fue bueno Ok, el mapa es Hacia acá Podemos dar vuelta y lo Sí, perfecto Vale Entonces por aquí no Por acá se supone que hay algo Aquí debe haber escondido Ah, no hay nada Ah, sí Este, ¿cómo se llama? Piezas de recambio Bien Vamos Corre, 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 corre Acá hay otra cajita Uy, flechitas Aquí debería haber algo Hay que quemarlo Pero para quemarlo Necesitamos una fuente de calor Ya está acá Vamos a ver Otra manera Vamos Lara Lara, Larita, Larota Vamos a empujarles Toda la Ah, perdón Tú no tienes Un químico No creí ni en el desafío Completo para conseguir Escripción Carteles destruidos Desafío 5 Ah, ¿todo por eso? Nah, basura 20 flechas Esa es buena ¿A dónde es mi pequeño amigo? Vale Ok No one leap Nadie vive Ah, mira Nadie sale Uy, me quemó Pendejo Me pregunto si No Ya vi por dónde Vale Mucha presión Uy, uy, uy No me jodas No tienes Escapatoria Intrusa Valle Demonio Valle Valle Hala Nada Valle 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 Eso fue interesante Muy interesante ¿Dónde estás, amiguito? Ah, murió aplastado, creo Ah, este es por donde viene bien Creo que hay una campanita todavía Que da una O no Ah, pero atrás queda un Ya me acordé Atrás hay un Por aquí Vale, lleno Pero por aquí, ¿no? Sí Acá está Bien Vamos a quemar el cartelito ¿Dónde lo vi? Es que lo vi Ah, ahí está mi amigo Uy, papá Eso funciona Por favor, mándame No quiero No soy ese tipo de hombre Informe de expedición A pesar de perder dos cargueros en la tempestad La expedición ha llegado a tierra Hemos montado un centro de comunicación en las montañas Y estamos construyendo una base costera Las primeras inspecciones indican Que existen varios lugares en los que podemos excavar La isla es mucho más grande de lo que pensábamos Y encierra siglos de historia Identificar la procedencia de las tormentas Será una larga y ardua tarea Pero si lo logramos No hay duda de que nos alzaremos con la victoria en la guerra Muy bien Esos son los GPS ¿Ya te moriste, chiquitín? Al final se murió solo Así que no hubo necesidad de matarlo ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Mierda mi trañadora! ¡Mierda! Hijo de perro Uy, cabrón Todavía sigue vivo Cabronazo Ah, ya te piste el sector de mierda Vale Este es bueno ¿Y por qué yo a veces no me di cuenta? Vale Ah, en serio se encerró la puerta Basura Estúpida puerta Vale, por arriba Siempre desde arriba es mejor ver que ahí arriba Una sala de grabación Sala del mapa Vale Vale Dos puntitos, bien Mejora el superviviente Dice Consigue recompensas adicionales al sacar cada vez de animales No, todavía no Conseguirás restos adicionales y reaqueas munición cada vez Consigue restos al saquear cada vez animales Bien Eh, ¿por qué esta no? Dice Ok, todos acá han dominado ¿Qué necesito? Requiere un punto de habilidad Dice Verde Dice 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 Bien. Vale. Ah, espérame. Voy a mejorar mi arma. Estoy olvidado. Arco. Para las reforzables. Vale. 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 Quiero atuendo. No me interesa. A ver. Expulsar Polio. Expulsar Polio. Que aumenta cadencia de tiros. Más tiros iguala más daño. 2 cargadores unidos, con cinta americana que aumenta la velocidad de recarga que es bueno la velocidad de recarga Dispara eficazmente el gas de los disparadores para disminuir el retroceso Normalmente en 15 van a la capacidad, no Un pulgarte me pidió una cuchara, no Comenta la precisión del disparo y el daño Uy, eso me interesa Dice, forredador ventilador retroceso equilibrado, mejora la precisión de mental daño, bien Cuidado la puesta esa, ya ni pedo Va, vámonos Nieve Nieve Interesante Padre Matías nos liberará ¿De qué? ¿De la isla? La tormenta está vigilando Miedo a los demonios El poder Matías nos liberará Mmm Fuego necesario Sácatel Y Sácatel Número 4. Falta solo uno. La última sala. Aquí va a haber problemas. O destruida la radio o va a haber problemas. Está destruida. Demasiado polvo. Sí, no ha sido como pensé. Pues, a menos que encuentres una tienda de radios tendrás que conectarlo manualmente a través del panel de mantenimiento. Vale, eso parece sencillo. Bien, no lo es. Ya, bueno. Primero tienes que encontrarlo. En las torres antiguas se instalaban los paneles arriba. Y quiero decir, bien arriba. A escalar otra vez. Genial. ¿Tú qué creías? ¿Te iban a decir que tenías cara bonita? Pues no, amiguita. Seis de septiembre de 1982. Me he quedado solo. Los demás han muerto. Es mejor así. Desde el acantilado pude ver cómo las tormentas destrozaban su barca. Las nubes parecían una mano que salía del agua desesperada por coger su barca. Ninguno sobrevivió a la ira de la tormenta. La observé con detenimiento. La tormenta se produjo en una zona específica y de la misma forma repentina que llegó, desapareció. Lo más curioso es que todo parecía premeditado. Incluso sentí emociones. No sé qué está pasando en la isla. Aún no. Pero si tengo alguna esperanza de escapar. Debo entender este fenómeno. Ahora empieza mi verdadera tarea. Ok. Una puerta, otra puerta. Piezas, unas piezas. ¿Dónde está el otro corteo me pregunto? Ok. Está caliente. Joder macho. Mierda. Igual que no. Mejor que no es más. Pero si no. Mierda. Mierda. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Listo. Ya pasó la noche. Estoy yo de las bases. ¿Por qué no? Estás encima de una montaña, pedazo de gente. Sería lo más normal del mundo. Vale, no tenemos punto. Tomamos un respirito rapidito. Y continuamos con lo que tenemos que hacer, ¿vale? Vale, vámonos. No, no agarro el pavo. Uy, no me jodas. Sáquese. A balar, maricón. Mierda, ¿cuántos son? Tomamos un montón y acabaste con la mitad ahí. O desaparece. Ah, me cago en la leche contigo. No, qué carajo. Viene acá. Uy, esto me va a gustar. Sácate. Baja. Baja. Perra. ¿Dónde estás? Vamos. Saldes de escondite, rata asquerosa. Vale. Vale. Uy, cabrón. No me jodas. Deja de tocarme las pelotas, cabrón. Ah, me cansé de ti. Sácate. Aquí. Aquí. No te mueres. No me ha salido bien. ¿Tú qué? Te voy a reventar la cabeza, cabrón. ¡Ah, carajo! Ven acá. Dale tu pequeña escondite, rata. ¡Mirate! Oye, ¿pero qué haces? Oye, ¿pero qué estás haciendo? Pero es que ¿tú te crees? No llega. Nada más la flecha del lado de ella. ¡Me quema, me quema, me quema! ¡Joder, carajo! ¡Ah, carajo! ¡El igu es su...! No veo mucho, chicos, pero de que le voy a pegar, le voy a pegar. Bien muertos. Cabrones. ¡Gracias! ¡No se su chanclu da madre! Vale, ese es todo por ahí. ¿Y están llorando a dónde? ¡Feliz! 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 ¡Vamos a la cabeza y vio toda! ¡Viva! 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 ¡Qué hijo de puta! ¿Qué dijiste? Ya me lo chique, ¿no? ¡Pendejo! Así que no te moriste, amigo. Venga ya, sal de ahí. ¡Uy, carajo! ¡Vamos! ¡Hácate! Ah, que... Que la verga no Vale Ahora de meterte unos cuantos disparos Que te caigas, cabrón Vale, bien muerto No está muerto, todavía está vivo el cabrón ¿Se murió? No sé Tal parece que sí 13 de octubre de 1990 A lo largo de los años ha habido otros supervivientes Pero los he evitado Y se han entrometido en mi camino No he sentido compasión Pero ahora sé que necesito a otras personas Para avanzar, debo controlar por completo la isla Formaré un pequeño grupo de fieles seguidores Deben comprender lo que es el poder Y la necesidad de organizarnos Y lo que es más importante Deben estar dispuestos a matar y usar la violencia Porque formará parte de sus vidas Necesitarán una estructura Una finalidad Y trabajo Cuando la isla sea mía Descubriré el verdadero secreto de las tormentas Está un poco loco Matías la verdad No sé si lo techaría de cuerdo Pero de loco sí No sé si lo techaría de cuerdo Vale, voy a revisar A ver si me me olvida algo Aquí hay algo, bien Yo sé que estuve aquí Placas de identificación de soldados No reconozco el kanji Son de la segunda guerra mundial Pues quién sabe, Lara Yo no estudié kanji Vale, va No me gusta esto, pero bueno Ah, mierda No sabía yo que iba a salir con una bombada Ven acá Ven acá No te tengo miedo, cabrón Ven acá Ah, tú como un perro Ah, tú crees ¿Tú crees que estás viva? No voy a revisar balas en esto Bien Bien, fuera Creo que hay dos malos adentro Pero Pero Bueno Bien Bien Balas Algunos malos Clavadas con flecha Tenemos seis disparos Eso es bueno Bueno y malo a la vez Son pocas balas Pero bueno Pero bueno Vamos En teoría debe haber una forma de tomar Maletas 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 Vamos Piezas Una de dos piezas Arcos encontradas No sé de qué van las piezas Me dan todas Almas registradas Los contenedores Y los cadáveres Para encontrar más Ok Bien Hasta ahorita todo tranquilo Es como si fuéramos a dar una vuelta al parque Déjenme ver nada más Un ratito Vale Ya vamos a ir terminando el capítulo Nos falta poquito para llegar Perdón Pero es que me gusta tener los capítulos bien Enseñados Eso se puede abrir Bien Antes de irnos Nunca era abajo Imagínese Vale Que más Vale Que brinques Estoy diciendo Bien 457 Sirve para mejorar Vale Vamos ¿Qué más hay aquí? Se supone que hay una caja ahí Pero Creo que es arriba Torre de rayos Así ya Vale Así ya Bien Bien Vamos a explorar un poquito Y ahí continuamos La historia Me gusta la parte donde En el que así nos matan Eso fue genial Esa parte que dices Vale la pena jugar Aquí había algo Obviamente Iba a haber algo Opa He encontrado Interesante Nos faltan algunas cosas Bien Vamos a encontrar Si bien Eso es bueno Ah para subir Ah bien Interesante No sabía que se podía hacer eso Hemos aprendido algo No Bien Ahora lo que le he cagado Es para subir Debería dar una forma Para subir Pero no No la hay Voy a volver a subir Allá Y voy a revisar En principio Aquí debería haber algo Según esto Aquí Debe ser arriba Entonces Ahí está Y encontramos Un grabado Kanji Apenas visible Un nombre Otro tesoro he encontrado Bien ¿Y qué es lo que me falta aquí? Acá Por ahí no Hacia arriba Creo Debe ser arriba ¿Dónde está? Hacia acá Un documento ¿Dónde está? ¿Dónde está? 17 de septiembre de 1982 Tengo un plan al que llevo días dando vueltas en la cabeza Para desbloquear el poder de la isla Primero debo comprender qué ha pasado aquí Necesito tiempo y espacio para estudiar todos los enigmas de este sitio Sobre todo las ruinas de un antiguo imperio japonés Y una misteriosa reina Todo empezó con ella Ok Matías lleva algo de tiempo aquí Y empezó a dudar de la reina y todo ese pedo Ajá, no, tenemos que ir para allá No hay otra cosa Entendía de decir eso nada más Aquí es para bajar Porque si no quiero bajar Quiero subir Me parecía que había algo arriba Pero bueno Si no lo hay Vámonos Bueno Vamos a donde tenemos que ir Que es aquí atrás Vale, ya vamos a dar el capítulo de esto de aquí Que es aquí Estamos en la torre Más o menos en el lado Y ahora vamos a subirme a la torre Para allá Una escalera Vale Allá voy Espero que esa escalera te aguante Porque dudo que te aguante Ahí sí Se vio un montón de voladas Uy, adiós, regreso La torre está en el fin del mundo Estúpido Estúpido Fuervo ¿Qué es la mierda? Hace alta la pinche torre Ah, madre, alta y fría Ah, la madre Yo no miraría hacia abajo Y todavía tengo que subirme Y lleva la chingada Ah, sí Claro Como no podía ser Tenía que ser más difícil Carriacos No vean esto Por favor Aquellos que sufren de altura No vean esto Por favor Ay, mierda, mierda Mierda, mierda, mierda A la mierda Lara Croft En el fin del momento O al menos eso parece Alex Lara Estoy en el panel Vale La torre amplificará La señal del transmisor Vale Ahora Busca el canal de emergencia Y obtén una buena señal En tu radio Antes de enviar el SOS Oye Aquí abajo Tenemos todos los dedos cruzados Gracias Gracias Hmm Nacional, por favor, identifique su situación y sus coordenadas. Mayday, Mayday, al habla Lara Croft del Endurance. Hemos naufragado en una isla del Triángulo del Dragón. Necesitamos ayuda y medicinas. Por favor, respondan. Vamos, vamos. Mayday, Mayday, aquí Lara Croft del Endurance. Al habla la aeronave S-177A. Llevamos buscándolos desde que recibimos la llamada de auxilio. Casi nos rendimos. ¿Y nosotros? Tenemos su posición aproximada, pero nos vendría bien una señal. Ya improvisaré algo. Pronto estaremos en camino. Corto. ¡Lara Croft, eres mi heroína! ¡No, pinche loco! Oye, Reyes, acaba de sonreír. Vale. Una señal. Un fuego. Combustible, vengalas. Puedo hacerlo. Me imaginé. Me pregunto si podré subir otra vez. ¿No se puede? No, bajamos del fin del mundo, como pensé. Uy, mierda. Esto no va a ser bonito. ¡Caguabonga! Bonita manera de bajar. ¿Sí? Ya sé. Bueno, chicos, aquí vamos a ver el capítulo. Nos vemos la próxima. Soy Vir, me despido. Espero les haya gustado. No olviden, parezco que así de como que presentar algo bien raro, no sé, bien, bien, pendejo. Nos vemos, me despido. No se les olvide suscribirse si les gusta la serie. Y también dejar sus comentarios sobre qué bueno, qué es bueno, qué es malo, qué no hago, qué sí hago. Todo, todo, todo lo que comenten es muy bueno para seguir mejorando el canal. Nos vemos la próxima. Adiós. No te olvides de suscribirte. Gracias por vernos, déjame un like. Si te ha gustado, vuelve una vez más. Yo soy Vir y me despido ya. ¡Uh!